A los cuerpos de las tres jóvenes que habían desaparecido el domingo y que fueron encontradas el martes en la noche al interior de un vehículo. Hablamos de Dionis, Solor, Sanoni, Kendra, Macoy y María Antonia Cruz. Esto estaría dejando ya despejadas las dudas sobre lo que se había manifestado, lo que había trascendido durante todo el día, que ellas no tenían disparos ni heridas de arma blanca. Ya en horas de la noche, en Hable como habla, se confirmó que en efecto sí tenían disparos, no se manifestó. La doctora dijo que todavía era muy prematuro, pero no se dijo qué cantidad de orificios tenían en su cuerpo. Trasciende que sería un disparo en la cabeza. A cada una de ellas. A cada una. Bueno, ya estaremos dando más detalles. Creo que el Ministerio Público, para no permitir especulación, debería emitir un comunicado para informar a la opinión pública. Las causas de la muerte. Los resultados de la autopsia. Los resultados de la autopsia, es la palabra correcta. Pero mucha atención, Secretaría de Seguridad junto al FBI. Entrevistarán a acompañante de mujeres asesinadas en Roatán. Así lo confirmó ayer el titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez. Él manifestó que la investigación va a comenzar en Estados Unidos, porque van a trabajar en conjunto con esta institución para entrevistar al acusado que hasta ahora está señalado de ser el responsable de la muerte de las tres jóvenes registrados en este sector del territorio nacional. Así lo manifestaron en una conferencia de prensa, donde nuevamente brindaron detalles sobre el hallazgo de los tres cuerpos, el trabajo que realizaron en Roatán. Y también dieron excusas de cómo el presupuesto a veces no les es suficiente para combatir estos delitos. Sí, Cecilia, pero bueno, quedamos claros, ¿verdad? Que la embajadora también fue contundente. Quiere decir que si alguien mata o asesina aquí, como en este caso no responsabilizamos a nadie, pero que se logrará confirmar que una persona con nacionalidad norteamericana mata a alguien, no lo pueden extraditar. No, ella dijo que era complicado que se extradite a Gilbert Reyes Bermúdez. Sí, porque no hay un convenio. Y si Honduras emite una, no puede, ¿verdad? No, porque el convenio de extradición es sobre el narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos. Y lavado de activos, básicamente sobre esos delitos, no están contemplados el homicidio. O sea, él se fue y al salir del país... Pero Estados Unidos lo puede acusar. Alguien tendría que irlo a acusar desde aquí. Allá, tendría que ir un abogado de Honduras a realizar la acusación. Un juicio contra él. Así es, ella lo manifestó porque no existe un tratado de extradición por el delito de homicidio entre ambos países. Es un poco complicado la extradición en este caso. Este no es uno de los crímenes que puede tener una extradición, pero vamos a ver qué podemos hacer en Estados Unidos, manifestó ella. Bueno, sería doloroso para la familia que no hubiera un castigo o una pena para quien habría ejecutado, aunque dicen que quizás no solo lo hizo él, pero... Pero yo decía, don Eduardo, que esto debería de poner a pensar a nuestros políticos en el Congreso Nacional de la importancia de lograr un acuerdo como este. Un tratado para hacer intercambio de ciudadanos en el momento que cometan un delito. Bueno, es que si a él lo hubieran agarrado aquí, lo condenan. Pero en este momento que él está allá, entonces tiene que existir un documento que permita que puedan regresarlo las autoridades estadounidenses para que sea juzgado acá. Pero ahora no se puede. Y se lo digo porque cuántos casos de extranjeros no hemos denunciado. De pedófilos, quizás no de asesinatos, pero de otro tipo de delitos. De delitos. Que son groseros también. Y sobre todo en la zona insular del país. Así es. Bueno, Ministerio Público reabre caso de la muerte de la gente de la ATIC, Yuvisa Hernández. Así lo dieron a conocer anoche a través de un comunicado.